Este miércoles 21 de marzo a las 11 de la mañana, Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana y Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional debatirán en vivo para toda Costa Rica y el mundo desde los estudios de Central de Radios. No se pierda el debate más esperado, el más completo, el debate de la decisión, porque el futuro de Costa Rica está en juego. 21 de marzo, 11 de la mañana, Radio Monumental.